Hola chicos, somos los Hombres G, queremos mandaros un beso muy fuerte a todos los que escucháis Diver Club, gracias por pedir nuestras canciones, seguir escuchando buena música y también un beso a los papás que luego escuchan Diver Papis. Un beso fuerte de parte de los Hombres G. Hasta luego de siempre, chao.